¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Me dijo, te invito a comer, pero por si acaso yo a dinero Y pidió un café de 3 soles, lo cual yo lo pagué Máquina, ¿qué es eso? Yo lo pagué, bueno, él no se pidió nada y así quedó en la cita Preguntas muy entrometidas Ya Que siento que hasta a ti no te gustaría, ¿no? Que te digas Ya, cuando una persona estaba hablando solo todo el tiempo Yo quería comentar nada y no podía comentar nada Y solo hablaba solito y seguía hablando, se contestaba ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Siempre lo cuento, porque me da demasiada risa Para empezar fue una date a última hora Me avisó 30 minutos antes Entonces te vas a estar libre Y acepté Y después me dijo, te invito a comer, pero por si acaso yo a dinero Desde ahí como que, sospechoso Te dijo por si acaso, por si sale mucho a la cuenta Más de 100, 200, 300 de adres Entonces ya fuimos a comer y normal Y luego este me dijo, puedes pagar Y yo te devuelvo ¿Todo? ¡Todo! Y pues yo apagué ¿Pero que te dio a peor en el instante? No No, no, no Después como a los dos días a la semana Me dijo, oye, lo de la vez pasada me invitaste Y yo le dije, no Y me dijo, este, ay, ay Y me devolvió solamente a su parte De lo que él le haya comido Ni siquiera fue completo ¿Fueriste a verlo? ¿Fue tu ex o alguien? Sí, fue mi ex pareja Ya, pero si no viste esa señal claramente De verdad que no ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Ya cuando una persona estaba hablando solo todo el tiempo Yo quería comentar nada Y no podía comentar nada Y solo hablaba solito Y seguía hablando Y se contestaba ¿Se contestaba también? Sí, sí, no Era como, oye, he escuchado esto Y yo, y luego, ya, sí Porque yo lo escuché y tal Sí, como dos horas de solo hablar Él y yo no decir nada Ok, pero tú le dices algo O sea, le dices, oye, para, para O le dices, oye, puedo también Oye, fue como de, oye, esto Yo te quería contar tal cosa Y como que contaba dos minutos Y luego ya me cortaba No, 10, 15 Sí, sí Me invitó a salir No pasó por mi casa Yo fui a la cafetería Y pidió un café de 3 soles Lo cual yo lo pagué ¿De máquina? ¿Qué es eso? Sí Yo lo pagué Bueno, él no se pidió nada Y así quedó en la cita Y bueno, desde ahí no quise volver a salir ¿Encima no se pidió nada? No, no se pidió nada Y me quedé también como que media Con mucho disgusto en sí Pero le dijiste algo, oye ¿Qué está pasando? No, es que en realidad Creo que es Bueno, me parece mala educación Estar diciéndole O insistiéndole a una persona Cómo debe comportarse contigo Entonces ya más que todo Veo la intención Entonces por eso dije Hasta acá nada más Creo que ha sido más parte Por mi parte No dejarle esperar De la lluvia La porcita de él, pues No dejar de esperar De la lluvia ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Sacar mucha información No hay que sea muy invasivo Cuando recién nos estamos conociendo Ok ¿Qué clase de preguntas? ¿Cuántas parejas has tenido antes? Qué directa esa pregunta O sea, sí Qué brava esa pregunta Yo he salido en plan chin No en plan de pareja Pero en plan chin De conocer a chicos Sin querer estar nada con ellos Y de frente me preguntan ¿Cuántas parejas has tenido? Y yo como Somos amigos Nos estamos conociendo Para la primera vez Como que no Sí, eres amigo de la universidad Te he conocido por un amigo De una amiga X Preguntas muy entrometidas Ya Que siento que hasta a ti No te gustaría Que te digan Oye, dime cuántas parejas Pero tú le dices algo en ese momento O sea, le respondes como que Oye, creo que no es momento Para esa pregunta O le responde O sea, le respondo Le respondo Pero yo ya sé que No me gusta O sea, y le digo también Oye, no es tanto Pero siento que No somos tan amigos cercanos Para que te diga De a poco De a poco Primero que no sean intensos Que de repente Mucha gente seguro te lo ha dicho Que no sean intensos ¿Pero a qué te refieres con intenso? A la manera de hablar Habla mucho de sí De sí misma De que yo hago esto El otro Muy egocéntrico Muy charlatana Porque a las finales Preguntas en qué está Y es como que Ah, bueno Me toca hacer esto Porque no puedo hacer el otro ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Sí, justo fue mi primer chape Ok Justo fue por plaza Ya, ¿qué están haciendo? Es que nos conocimos todos Por un grupo en común Ya Salíamos siempre todos Y pues la flaca Me gustaba un montón Ya Yo creo que también la atraía No sé, ambos nos gustábamos Pero ya hubo un día En el que salimos solo los dos Ya Pero sí, a ser hora Caminaba tranquilo Claro Y cuando pasaba Ambos nos quedamos en silencio Y fue como que incómodo Hubo click, hubo click Yo creo que me enamoré Oh my God No sé Por tu lado sí te enamoraste Sí, pero sí Sí lo sentimos que era Campos incómodos Que es impuntual Que es impuntual Sí, pero no Se ha pasado Que querían esperar como dos horas Dos horas, ¿eh? Ahí me ha pasado Que una vez sí me han hecho esperar No dos horas Pero sí me han hecho esperar Bastante tiempo Pero te avisaba que ha llegado Eso es lo peor Que no ha avisado Ah, no te avisaba No Y yo tenía que esperar Y al final sí vino Pero ya ahí nomás quedó Pues Solo esa vez y ya Te malerró la cita Porque ya no tienes ganas, ¿no? Claro, ya estás molesto Pues Ya por más de que uno Por más de que ya Se pide disculpas Y ya seguimos con el plan Y todo, pero No es lo mismo Pero entonces tú no le dices De frente, oye Sabes que estoy bien incómodo Claro, sí, lo dije Pues Pero ahí quedó, pues O sea, ahí ya quedó Ya no sé Yo no sé si yo ¿Crees que existe la misión Entre el hombre y la mujer? No, lo que sí Sí, ¿tú tienes mejor amigo? No mejor amigo Pero tengo amigos aquí Y yo creo que sí existe ¿Y tu novio te permite tener O sea, podrías tener Mejor amigo o algo cercano? Bueno, yo no tendría Mejor amigo Porque considero que Mi pareja está para contarlo Y las cosas Otra vez yo no sé ¿Tu pareja es tu mejor amiga? Sí ¿Ella tendría mejor amiga? Bueno, no me gustaría No me parecería Pero ¿Así la conozcas? Igual Creo que no No sé ¿Tú crees en la amistad Entre el hombre y la mujer? La verdad Siendo sincera No lo creo Ok Mi pareja sí lo cree Ok Mi pareja sí lo cree Sí Yo no lo creo Como se me asienta De que algunas personas No lo creen Siento que tanto hombres Como mujeres no lo creen No lo creo Porque me ha pasado De que como se me De que he tenido Mejores amigos A lo largo de mi vida Ok A lo que se han ido Por X motivos Pero me he dado cuenta De que O mis amigas Me han dateado De que ¿Cómo se me? Pueden sentir algo Ajá De que sienten algo Me lo han confirmado Me lo han confirmado Me lo han llegado a confirmar Pero después de tiempo Entonces Son hombres pacientes No más Algo así O sea Me ha pasado a mí Por ejemplo Mejor amigo Sí tuve El que no tuvo sentimientos Por mí De que me decía Oye O sea Me veía como un hombre Oye O sea Cosa así Y sentía de que Al menos a comparación De los otros amigos Mejores amigos Que he tenido Nunca Me ha demostrado Algo más Me trataba como otro Hombre más Y yo como le decía Oye al menos dime Como mi género mujer ¿No? Dime Hasta te molestaba Ya que eras muy amigo Ajá O sea No me digas bro Dime Oye mana ¿No? Pero tu novio Tiene mejor amiga Entonces ¿O tú consideras Una mejor amiga? Sí ¿Tú la conoces Como a veces? No No le he tenido El placer Conozarla Ok Ok Está bien Pero ya le has dicho Que te puede incomodar Un poquito Algunas cosas Sí, sí No, sí O sea Yo siento de que Si quieres tener una relación En serio con alguien Que se estable Que hablan sobre los puntos En común o contra O discrepanso En este caso Nosotros discrepábamos Sobre esos temas Y creo que él lo ha entendido Y yo también he entendido Su punto de vista De él Pero son algunas cosas Como que Tiene la mejor amiga Pero ya no puede Vencer todos los días Ni esos abrazos Súper creñosos Pero algo así va ¿No? Sí Algo así va Porque yo he tenido He presenciado De mis propias amigas De que tienen Sus mejores amigos Y algunos son muy cariñosos Muy excesivos Y en este caso Ellos estaban solteros O sea, no tenían pareja Pero se complicaba Cuando ya comenzaron a salir O sea, obviamente Tú te sientes celoso Claro A nadie le gusta Que su pareja Le estén agresando tanto Exacto Y ahí es cuando Ellas mismas veían Y ya ponían como que Hablan con sus mujeres Oye, no podemos vernos Lo siento Es mi pareja primero Yo siento que O sea, si de verdad Quieres algo en serio Siento que debes Provisor a tu pareja Y tu mejor amigo A entender O sea, si de verdad